Puro cuerpo, eh, puro cuerpo Tu guardia, tu guardia Tu guardia École Si esa es tu ventaja, tu estatura, ocúpala No dejes que se te acerque Vamos abusado con las patadas abajo, con ella está más chaparrita École Dale, dale, dale Salte de ahí, salte de las cuerdas, mete moviendo Mantente en movimiento, salte por los laterales Los laterales es brincotearle para acá Que no te dejes que te acorrale No eso, échale Tu guardia, tu guardia No, 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 no toque Eso no, no lo puedes tirar así Échale El video no miente, échale Es golpeo, no es empuje Procura no empujar tanto, es golpeo Tú, Oli Tú estás bien, tú échale, tú dale Tu guardia arriba Cuérdate que ya no está igual, no Ahorita es puro cuerpo, el día que sea con cara Te van a mandar a dormir, acostúmbrate A tener esa guardia arriba Enrique, te llamas, ¿no? Tu guardia arriba, siempre, siempre, aunque estés cansado Échale, si no te van a mandar a dormir De un sopapo, siempre arriba Siempre arriba tu guardia Hoy va a ser así, la siguiente vez va a ser A la cara también Tienes que guardar esa guardia arriba Hasta que no te peguen fuerte en la cara Vas a aprender, échale, tu guardia arriba Siempre, siempre, así sea en lucha Nada más Tu guardia debe ir arriba Eso, bien Eso, bien, combina Patada y golpeo Patada y golpeo Lo mismo tú, Oli Patada y trompón Como dicen en la calle Pa, 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 pa Puro cuerpo Chele, 10 segundos Eso, así Échale Así era Patada y trompón Patada y trompón Dale con todo Dale tú también con todo Ya, son 10 segundos los que quedan 5, 4, algo así Tiempo J, a ver Ponle el cuello No, tengo que tener más